Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando Su boca que era mía ya no me besa más Se apagaron los ecos de tu reír sonó Y es cruel este silencio que me hace tanto mal Fue mía la piadosa dulzura de sus manos Que dieron a mis penas caricias de bondad Y ahora que la evoco hundida en mi quebranto Las lágrimas trenzadas se niegan a brotar Y no tengo el consuelo de poder llorar ¿Por qué tus alas tan cruel quemó la vida? ¿Por qué esta hueca siniestra de la suerte? Quise abrigarla y más pudo la muerte Como me duele y se ahonda mi herida Yo sé que ahora vendrán caras extrañas Con su limosna de alivio a mi tormento Todo es mentira, mentira es el lamento Hoy está solo mi corazón Como perro de pereza las penas traicioné Celando mi cariño galopaban detrás Y escondida en las aguas de su mirada buena La muerte agazampada marcaba su compás En vano yo alentar, febril y una esperanza Clavo en mis carnes, viva sus garras el dolor Y mientras que en la calle, en lo calgar había El carnaval del mundo gozaba y se reía Burlándose el destino me robó su amor ¿Por qué tus alas tan cruel quemó la vida? ¿Por qué esta hueca siniestra de la suerte? Quise abrigarla y más pudo la muerte Como me duele y se ahonda mi herida Yo sé que ahora vendrán caras extrañas Con su limosna de alivio a mi tormento Todo es mentira, mentira es el lamento Hoy estás solo en mi corazón